Música Hola que tal amigos, aquí su Melastra comentado de nuevo traiendo otro unboxing de este granuloso juego Que se viene llamando Plantas vs Zombies Garden Warfare Y pues bueno, espero que le guste más que nada Es la edición normal, quiero recalcar no es mi otra edición legendaria o edición especial o coleccionista Es la edición normal, quiero recalcar Y pues bueno, aquí estamos viendo la portada principal de la carátula Viene siendo la portada de enfrente Estamos viendo los que diseñaron este juego Poc-Cock o Poc-Cock, como quiera, como se pronuncie Pues bueno, aquí estamos viendo que viene de los EA, de EA Sports Y pues bueno, aquí estamos viendo una planta y unos zombies La verdad, este juego es súper muy divertido Me han entretenido, perdón, mucho Para aquellas personas que les gusta, no sé, alejarse de los típicos shotters De primera persona, de jugar bajo presión, de jugar para ganar y bla 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 Pues les recomiendo mucho este juego La verdad, sus personajes son muy divertidos, muy chitosos La verdad, este, me da risa de vez en cuando de lo que hice A veces ni se entiende en pocas palabras lo que hice Simplemente balbucean Pues bueno, vamos a pasar por la parte de atrás Aquí estamos viendo la parte de aquí Aquí se plantea varios zombies también No sé si se enfoca, perdonen Bueno, la parte de atrás A ver, se los muestro un poquito más cerca Aquí estamos viendo la parte de atrás Aquí estamos viendo un zombie que anda lanzando como que Como una flecha o algo así Aquí estamos viendo un cactus Aquí igual está haciendo lo mismo Disparando su habilidad Aquí está viendo una bola de fuego Y aquí también hay un otro zombie o los personajes que podemos escoger en el modo zombie Este juego se puede jugar cooperativamente O pantalla divisiva, perdón De dos Me ha gustado porque ya la mayoría de los juegos de esta clase De la nueva generación de consolas Ya no sé si es para dos jugadores Es simplemente para uno Pero bueno, este juego pues es para dos Y la verdad me ha gustado su precio Ha valido la pena su precio No es nada comparado a otros Que bueno, aquí en mi ciudad vale mil pesos Uno de esta gama de juegos de Xbox One Pero este me ha costado 600 pesos 700, perdón Por haberlo comprado pues Unos días después de su salida Y pues me gustaría que así fuera ese precio Todos los juegos, la verdad me ha gustado Y pues bueno, vamos a abrir Ya lo he preabierto Nomás para ahorrarme ese paso Y pues bueno, carán Estamos viendo la portada del disco Los zombies No hay plantas Bueno, estamos viendo pues el nombre del juego El logo de Xbox One Y también un soldadito pues volando Y pues bueno, que es lo que nos trae Nos trae dos días de gol Que se lo estaré dejando Pues a la parte final de este video Y pues bueno, espero que se lo gane La primera persona que lo vea O que lo necesite Pues bueno, aprovecho por él Bueno, aquí estamos viendo Lo que viene siendo FIFA Nada que ver Nada más pues que se compre FIFA Bueno, aquí estamos viendo Necron Speed Creo que es de la película Que sale el 14 de marzo Sé que no me equivoco Y pues bueno, eso ha sido todo Pues lo que nos trae la edición normal De este juego Plantas vs Zombies Lord & Warfare Y pues bueno, espero que les guste amigo Quiero recalcar que simplemente Quería pues traer la edición normal Si llego a comprar una edición de coleccionista O de especial Pues se la estaré trayendo también Y pues bueno, la verdad Si se lo recomiendo Es un juego muy súper muy divertido La verdad que entretiene mucho Lo recomiendo para que jueguen con su hermanito O con su novia O cualquier persona O amistad Y pues bueno Como los prometidos deudas Le estaré dejando Pues el código de 2 y a gol A ver Se lo estaré acercando a la cámara A ver si lo detecta rápido Ahí está Se puso borroso Perdonen Pero es cuestión de la cámara Que lo enfoque Fócate cámara No sé si lo logran ver Ahí está Ahí está Bueno Se lo dejé unos segunditos Y pues bueno Que se lo vean a esa personita Pero que Con eso ya es suficiente Ya se puso de nuevo borroso Y pues bueno amigos Que lo disfruten La verdad Este juego Súper divertido Quiero recalcar la verdad Este Me ha agradado mucho jugar este juego Y pues bueno amigos Aquí su amigo la sal se va despidiendo Espero que estén de lo mejor No olviden de dar su like Que ayuda mucho al canal Su comentario Que le parece este juego Si han tenido la oportunidad De jugarlo Y para aquellas nuevas personas Se pueden suscribir Si no saben si suscribirse o no Pueden ver mi otro contenido En el canal Y pues bueno Espero que les guste Y se suscriban Bueno Que estén de lo mejor Chao